Bienvenidos, esto es Sintonizados. Hoy veremos un nuevo mensaje que la alcaldesa de Antofagasta le envía al presidente Morales. Presidente Morales, deje de mentirle a su país y al mundo. El pasado 10 de mayo, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, causó mucha controversia en las redes sociales al subir un video a YouTube en el cual mandaba a callar a Evo Morales. Señor Evo Morales, por favor, recuérdese esta frase. ¿Por qué? ¿No te callas? Esto derivó en un intercambio de declaraciones un poquito subidas de tono entre el ministro de Defensa de Bolivia y la alcaldesa. Quien nos insulta y nos agrede, lamentablemente son ellos. Nos ponen el otro día un comediante, sale ayer la payasa de la alcaldesa de Antofagasta. Si deseas ver ambas notas completas, te invito a dar clic en los enlaces que ves en la pantalla en este momento. El pasado 7 de junio, Karen Rojo Venegas envió un nuevo mensaje al presidente boliviano, en el cual afirma que tanto ella como su región están indignados por los constantes ataques que hace Evo Morales a Chile. En Antofagasta ya nos indignan los constantes ataques del señor Evo Morales contra nuestro país y nuestra región. Bolivia sin duda es un hermoso país, una nación de gente que espera que tengamos una relación que nos permita desarrollarnos juntos. Por eso es lamentable que el presidente Morales escriba semana a semana una novela de ciencia ficción política que solo cabe en su imaginación. Presidente Morales, deje de mentirle a su país y al mundo. Mejor preocúpese de los problemas de su nación. Diga la verdad sobre todos los escándalos que le han envuelto en su cuestionada gestión. Y deje de intentar desviar la tensión alimentando el odio entre nuestros pueblos. La prensa internacional no miente. Su propio pueblo le dio la espalda al decirle hace un par de meses atrás que no lo quiere más. Hoy expreso mi total apoyo a la demanda presentada por nuestro país ante el Tribunal Internacional de La Haya. Los chilenos no robamos agua. Nosotros podemos utilizar soberanamente nuestros recursos naturales que nos pertenecen. Presidente Morales, deje de usar mi país. Deje de reinventar la historia y la geografía de nuestras naciones. Deje de usar mi amada región de Antofagasta para tapar su ineficiencia política y gestión. Déjanos tu comentario y dinos qué te parece este nuevo mensaje de la alcaldesa de Antofagasta. Si deseas ver el mensaje completo en su canal oficial encontrarás el link en la descripción. Si este video te gustó dale un like, suscríbete al canal y compártelo en las redes sociales con todos tus amigos. Yo soy Luis y esto fue Sintonizados. 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 Sintonizados.